José Adolf, un escritor alemán que murió en Perú en el 2008, dejó volar su imaginación en 1971. Aquella tarde, cuando tintiñaron las campanillas de los teletipos y fue repartida la noticia como un milagro, los hombres de todas las latitudes se confundieron en un solo grito de triunfo. Tal como había sido predicho 100 años antes, finalmente el hombre había conquistado la inmortalidad. En 2168. Todos los boletines destacaron esta gran noticia biológica. Una revolución. También yo me alegré, naturalmente, en un primer instante. ¿Cuánto habíamos esperado este día? Una sola inyección de 100 mililitros era todo lo que hacía falta para no morir jamás. Una sola inyección aplicada cada 50 años. Desde ese día, solo un accidente podría acabar con una vida humana. Adiós a la enfermedad, a la senectud, a la muerte por desfallecimiento orgánico. Hasta que vino la segunda noticia, complementaria de la primera. La inyección solo surtiría efecto entre los menores de 20 años. Solo los jóvenes serían inmortales. Dueños del universo para siempre, libres, fecundos, dioses. Nosotros no. Hasta ayer. Cuando el primer chico de 15 años, con su inyección en el organismo, decidió suicidarse. A partir de ahí, comenzaron a surgir un montón de preguntas en mí. Yo tenía 11, 12 años. Y es el día de hoy que me sigo haciendo las mismas preguntas. ¿Por qué el hombre no puede alcanzar la inmortalidad? O al menos, ¿por qué no puede llegar en plenitud a una edad avanzada, psíquica y físicamente? Algunos dicen que el hombre que va a vivir mil años ya nació. Puede ser alguno de los que estén acá. Pero, ¿cómo va a llegar a esos mil años? ¿De qué manera? ¿Con qué calidad de vida? Cuando era chica, mi papá me hablaba mucho de su trabajo como médico cirujano. Recuerdo muchos casos, pero en particular uno de una chica de 16 años que había llegado al hospital con el rostro desfigurado. Había sido víctima de un incendio y las secuelas eran definitivas. Yo me preguntaba, ¿es imposible que el organismo haga una reparación total sin secuelas? Él me hablaba de un grupo de células que deambulaban por el organismo encargándose de la inmunidad y la reparación. Yo me lo imaginaba como un ejército misterioso que deambulaba para protegernos. De la mano de ese ejército, me decía él, y con células más primitivas tal vez esté la solución. Pero yo me repetía, ¿es tan difícil siquiera para la piel, que hoy sé que en 21 días se puede regenerar, que se haga una reparación total? Evidentemente, si la lesión era muy profunda, había algo que no funcionaba bien. No se podía hacer la regeneración. Hoy sabemos un poco más acerca de esos mecanismos. No hace mucho se descubrió que en el organismo hay células que aún no son de ningún tipo de tejido. Potencialmente pueden transformarse en cualquier tipo de tejido. en hueso, en piel. Habrán oído hablar de las células madre. Esas células primitivas de las que hablaba mi papá. El cuerpo se encarga de mandarle señales, con información espacial, señales químicas, para que las células entiendan en qué tipo de tejido deben transformarse. Esa información hace que las células puedan desarrollarse, diferenciarse y generar nuevos tejidos. Sin embargo, esas señales pueden verse comprometidas e incluso interrumpidas cuando la lesión es muy profunda, como es el caso de una quemadura grave o algún otro tipo de lesión grave. Sin esa información espacial, en donde las células entienden cómo crecer, se desorientan. Sin esa información espacial, las células no saben a qué dedicarse, a dónde ir e inclusive en qué tipo de tejido transformarse. Cuando el tejido es sano, las mismas células generan lo que se denomina una matriz extracelular. Es una especie de andamio en donde las mismas células pueden anclarse y crecer sin caerse. Algo así como una glorieta o una pared y su enredadera. Esta matriz extracelular funciona de sustrato para las células, para que puedan adherirse, migrar y proliferar. Este tipo de matriz tiene distintas formas. No es lo mismo una matriz plana que una matriz esponjosa y les muestra el camino a las células. Ahora, ¿cómo hacer para recrear entonces esta matriz sin perder la señalización química y mostrándole entonces esta información espacial a las células? Recuerdo que mi papá me decía, no puede ser tan complicado. Fíjate en la naturaleza, que resuelve de manera simple situaciones parecidas. Fíjate, me insistía, en esos personajes de fantasía que tienen superporedes. Están inspirados en la naturaleza. Por ejemplo, la araña, que puede con la tela de araña, un material superresistente, un biopolímero, mantener el peso de su propio cuerpo. La araña genera una tela de araña que está hecha por seda, me decía. Yo era muy chiquita y no terminaba de entender bien qué me estaba diciendo. Pero saben que tenía razón. Los marsupiales, por ejemplo, pueden regenerar piel dañada en el término de horas, gracias a una proteína que repara el DNA que se dañó. Los humanos no podemos hacer esto, pero imagínense si pudiéramos reparar el caso de una lesión profunda por quemadura, como el caso de esa chica, de manera instantánea. ¿Cómo hacer, entonces, para lograr una respuesta similar, eficaz, a la que la naturaleza nos está mostrando? La idea sería orientar a las células para que reconozcan el camino que deben seguir y poder regenerar el órgano correcto de manera adecuada. Para la parte de la señalización química lo teníamos más o menos claro. Protegiendo la herida podemos evitar que se deshidrate y generar ese medio líquido por donde las señales pueden viajar hasta las células y brindar su información. Pero para lo que es la cuestión espacial no estaba tan claro. Había estudios con distintos materiales para generar andamios con resultados variables. Hasta que conocí algo así como el Hombre Araña. No es el Hombre Araña, pero algo así. Se llama David Kaplan. David Kaplan es un profesor, un científico estadounidense, que empezó a usar seda. Empezó a usar seda como matriz para armar esos andamios e indicarle a las células por donde crecer. Yo decidí trabajar con seda porque es una molécula muy interesante. Nos permite crear estructuras muy diversas. Se pueden crear esponjas, films, se puede tener medios líquidos, se puede generar un gel, un sólido. Fíjense algunas de las estructuras que se puede hacer a partir de seda. Eso que ven ahí es una emulación a partir de seda que hicimos en el laboratorio para reconstruir la parte esponjosa de hueso. Le pusimos micropartículas de carbonato de calcio para poder mineralizar las estructuras dentro de esa esponja y que las células puedan crecer a partir de esos sustratos. Pero no nos quedamos solamente en lo que es hueso. Hicimos también capilares. Esto lo hicimos en el laboratorio. Fíjense, ese es un capilar hecho a partir de seda que lo que permite es poder alimentar al hueso con todos los alimentos que éste necesita y rigar a ese tejido. Y estos capilares no sirven solamente para hueso. Pueden servir para otros tejidos también. En mi caso, yo trabajo con huesos. Pero hay otros grupos que trabajan hasta con tejido cardíaco. Esto parece loco, ¿no? Parece hasta, les diría, de ciencia ficción. Esto de reconstruir órganos dañados hasta envejecidos y poder rejuvenecerlos. Pero hay que tener presente, insisto, en que esto es un proceso natural. Fíjense y recordemos qué pasa en nuestro organismo cuando, por ejemplo, extirpamos las tres cuartas partes del hígado. El hígado se regenera. Vuelve a formarse y a cumplir su función. La piel, en 21 días, si la lesión no es profunda, se vuelve a regenerar. O la transformación en un órgano vicariante, como es el riñón, extirpamos uno, el que queda, se hipertrofia y cumple con la función del anterior. Si bien la tarea del científico debe ser rigurosa y seguir un método científico, no debemos olvidarnos del niño que tiene que tener. Ese ser curioso y creativo que va hacia las utopías. Esa es la historia de todos los avances científicos en ciencia, ¿no? El hombre empieza a imaginar y la ciencia termina concretando. Entonces, hoy, haciendo un impaz lejos de la mesada del laboratorio, déjenme que sueñe un poco. Sueño con que, en mi próxima charla TED, dentro de unos 50 años, nos reencontremos acá, tan jóvenes y felices como hoy.